Este es un breve informativo de Noticias 12. Diputados aprueban reforma a la Ley de Notarios Públicos y al Código de Comercio de Nicaragua. Pequeñas y medianas empresas exportadoras reportan dinamismo al cierre del primer trimestre 2022. Los precios de los combustibles golpea logística del sector panificador. El Ministerio de Salud contabiliza 69 casos de COVID-19 en la última semana. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.